¿Qué es la ansiedad? No, más que nada hay ansiedad porque es una competencia que ya el año pasado la teníamos en mente y hoy por hoy ya estamos cerquita del comienzo, así que es ansiedad y muchas ganas de que empiece. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquito con el profe y mismo con los chicos y es eso, ¿no? Dar vuelta a la página de lo que es el torneo local y saber que esto es un torneo totalmente distinto, un torneo nuevo que empieza y hay que tratar de arrancar con el pie derecho porque sabemos que es muy importante para lo que es el torneo en Sino. Es un equipo brasilero, un equipo que tiene jugadores importantes, hay dos o tres jugadores que son claves en el funcionamiento de ellos y nosotros tenemos que tratar de tenerlo en cuenta porque más allá de que el León siempre busca pensar en lo que hace el León solamente, también sabemos que jugar contra un equipo brasilero hay que tener sus recaudos y más porque tienen jugadores, como te digo, importantes. No, yo estoy preocupado cuando el equipo no genera, ahí sí me voy preocupado a mi casa porque digo, no voy a tener ninguna chance de gol y no voy a tener oportunidad de convertir. Cuando el equipo genera y ataca, nosotros nos vamos tranquilos, lógicamente que tenemos que mejorar en ese aspecto, poder convertir todas las llegadas que genera el equipo, pero como te digo, preocupado me voy cuando el equipo no llega al arco y este equipo al contrario, llega demasiado y sé que en algún momento esto se da vuelta.